Amigos araucanos, les habla Miguel Matos. Quiero saludarlos y enviarles un mensaje lleno de afecto. Que esta época del año nos sirva para analizar, por ejemplo, los éxitos y los desaciertos. Aprender del éxito que nos debe servir para ser más humildes y justos, eso es muy importante. Y aprender también de los fracasos, ¿por qué no? Para tomar mejores decisiones, sacar fuerzas y hacerlo cada vez mejor. Aprovechemos estos días para rodearnos del amor de familia, de los buenos amigos, pero algo también muy relevante, no olvidarnos de quienes más lo necesitan. Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2018, que estoy seguro, y no me cabe la menor duda, será el año de grandes oportunidades para Arauca. En el Comité de Justicia Transicional Departamental, se confirmó que el municipio de Arauca es el mayor receptor de víctimas por la violencia. Es un análisis que se ha venido haciendo a través del Comité de Justicia Transicional Departamental, donde cada uno de los alcaldes ha venido exponiendo la situación de su municipio. Y el caso del municipio de Arauca, en relación con el tema de las víctimas, es preocupante en el sentido que este año, de acuerdo a los datos que tenemos, se nos han incrementado las víctimas en aproximadamente 7.000 personas. Con los pocos recursos que cuenta la Administración Municipal, es difícil brindarle las ayudas humanitarias. Esto implica que lleguemos a un total de aproximadamente 42.270 víctimas en el municipio de Arauca, que de acuerdo a los recursos que se tienen, es difícil llegar a brindarles la atención humanitaria inmediata que nos corresponde por ley hacer. Para la Administración Municipal es preocupante, porque están llegando muchas personas víctimas de otros departamentos. Esa es una situación preocupante, porque nos están llegando personas víctimas, registradas como víctimas en Santander, en Norte de Santander, nos llegan del Guaviare, llegan de los otros municipios. Entonces, amerita hacer un análisis, un estudio muy consensuado por parte de la Unidad Nacional de Víctimas, para verificar qué es lo que está sucediendo y de alguna manera entrar a obtener también recursos o apoyo económico de parte del Gobierno Nacional para poder brindar una atención a estas personas. Los recursos del Gobierno Municipal de Arauca no alcanzan para las ayudas humanitarias. El Gobierno Municipal ha hecho unos esfuerzos bastante grandes para poder brindar la atención a estas víctimas. Está proyectado para el próximo año, para ayuda humanitaria inmediata, alrededor de 120 millones de pesos, y para la implementación del plan de retorno y reubicación, también hay un recurso de 30 millones de pesos, que no es suficiente, pero que de alguna manera nos ayuda a dar solución a muchas de las necesidades. La Alcaldía de Arauca ha proyectado algunas inversiones en el sector de Playitas, que son familias víctimas por el conflicto. En cuanto a inversión en otros ámbitos, es importante manifestar que se ha proyectado desde el municipio de Arauca una inversión hacia sectores como Playitas, que es donde tenemos más de 600 familias o por lo menos 600 unidades habitacionales, que el 70% ya están habitadas, pero son personas víctimas del conflicto armado. De igual manera, el sector de Villaluz, que son alrededor de 86 familias que hay en ese sector, también víctimas del conflicto armado. En ese sector de Arauca se construirá un centro de desarrollo infantil y un megacolegio. A las cuales se va a beneficiar con la construcción de un CDI, un centro de desarrollo infantil y un megacolegio, que va a estar ubicado en el sector de Playitas. El colegio va a albergar alrededor de 900 estudiantes, con cobertura desde preescolar hasta grado 11, y obviamente va a estar dirigido a la atención de estas familias primordialmente. Para el próximo año se espera que la Gobernación de Arauca y la Unidad de Víctima Nacional le inyecten más recursos al municipio de Arauca para atender a la población víctima por la violencia.